Atención a esta noticia, dice, el secretario de turismo que favoreció la relación de Gómez y la Organización Mundial de Turismo fue procesado por malversación con Zapatero. Señor Venegas, o sea, ¿cómo es posible que hay un secretario de turismo que ha sido procesado por malversación de fondos públicos? Yo es que soy leguleyo, yo estoy acompañado de personas que afortunadamente se entienden de leyes, pero no sé si el hecho de haber sido procesado tiene algún tipo de consecuencia o no, pero desde luego es que ahora mismo, al margen de eso, yo como, insisto, soy leguleyo, os dejaré lo gordo ahora vosotros, desde mi punto de vista es que aquí das una patada, ¿a dónde? En cualquier dirección, a cualquier piedra y sale de abajo y va a decir una palabra gorda, es decir, un kilo de mierda, es decir, es que es así, con perdón, es que no hay igual a dónde, ¿en qué dirección apuntes? A ver, mírame este que está ahora mismo en la oficina de Moncloa y no sé qué, has negociado, oye, que este estuvo con fulano, es amigo de no sé quién. Cuando tú entras o eres llamado a un procedimiento judicial penal, en este caso, yo no soy penalista, aquí tenemos un profesional de como la Copa de un Pino, pero claro, llevo también temas penales por el área que a mí me toca de la responsabilidad civil cuando me veo inmerso en una de estas, pero el procedimiento es igual, procesalmente lo mismo. Entonces, con lo cual, lo primero que se hace cuando se tía a una persona o es el ir a solicitar al registro de penados el antecedente que tiene. Tú puedes haber estado procesado pero no haber sido condenado. Entonces, con lo cual, tú imagínate, de hecho, las personas... Pero eso políticamente hablando, ¿cómo queda? A estas personas les da igual, pero don Jesús, es que esto les da exactamente lo mismo. Pero esto tiene una solución. Escucha, tiene una connotación que dice, fíjate, este señor ha estado procesado, pero realmente ha habido una resolución que él haya condenado, es decir, porque los procedimientos penales terminan o por un auto o por una sentencia. Y aquí está... Es decir, no hay más formas de finalizar un procedimiento penal. Si este señor, que he dicho de este tío, perdón, este señor, ha sido procesado, no significa que ha sido condenado, sino que haya estado inmerso, como Zapato, este como Sánchez, ahora va, declara en calidad de testigo. Imagínate que el señor, el juez, el titular de Instrucción 41, transforma esa calificación de testigo a investigado. Sí, pero bueno, una cosa es investigado y otra es procesado. Pero aquí, de todas maneras, yo creo... Ya, pero el término literal, jurídico, pero sabes que ha estado inmerso en un procedimiento judicial. Sí, porque ha habido judicial. Claro, y no sabemos en qué ha acabado. Pero lo que sí que sabemos es un criterio sociológico. Cuando alguien, pues, tiene que someterse a una operación, busca un cirujano con experiencia, ¿no? Efectivamente. Pues cuando alguien quiere malversar, busca un malversador con experiencia. Es que es así de claro, es que veámoslo así. Claro, ¿qué pasa aquí? No sabemos, yo desconozco ahora mismo todos los detalles de este señor, que habrá que investigar, pero todos sabemos que en la denuncia, en el tema que se está investigando en los juzgados, está por medio Barrabes, está por medio la OMT, y entonces hay denunciado que si se le concede una sede de miles de millones el gobierno y encima se hace obra y que pueda haber una malversación porque hay un objeto de beneficiar a un particular, bueno, a una entidad, a la OMT, bueno, pues yo lógicamente puedo entender que si ellos van a hacer cosas raras, busquen expertos en cosas raras, que no quiero calificar penalmente para que no me... Pues es un experto en cosas raras. Es un experto en cosas raras. Gracias. Gracias.